Números Golden Inframundo 121 minutos de una historia donde vampiros y hombres lobos se enfrentan en una guerra milenaria 22 millones de dólares se invirtieron en esta cinta que obtuvo finalmente en taquilla 95 millones 708 mil 427 dólares El 4 de septiembre de 2003, los productores fueron demandados por plagio Ya que hay al menos 70 puntos de referencia tomados del relato Lotus Monsters De la escritora Nancy Collins Se han realizado 3 secuelas, completando una tetralogía de esta mítica historia Kate Beckinsale, nacida el 26 de julio de 1973 Ha estelarizado 3 de los 4 films Coproducción de 4 países Hungría, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos Se rodó enteramente en Hungría, entre el 2 de septiembre y el 23 de noviembre de 2002 La sangre se derrama en tu pantalla invitándote a tomar partido entre dos bandos Lecántropos o vampiros Underworld Una cinta llena de acción que puedes disfrutar en Golden Age La sangre se derrama en tu parte de la noche La sangre se derrama en tu parte de la noche La sangre se derrama en tu parte de la noche La sangre se derrama en tu parte de la noche La sangre se derrama en tu parte de la noche La sangre se derrama en tu parte de la noche La sangre se derrama en tu parte de la noche